Con Nayel, ¿y qué les parece a nuestra sección de yoga para niños? Vámonos, ¿ya están listas Nayel? Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Esi. Encantada de transmitirles estos ejercicios para todos sus niños. Así es que maestros o cualquier persona que usted tenga a su cargo a niños, a menores de edad, bueno, pues este ejercicio que les traigo es para hacerlos todas las mañanas antes de que los niños se vayan al colegio. ¿Por qué? Porque va a aumentar la tensión en tus niños. Siempre pegamos nuestras palmas a la altura del corazón porque hacemos conciencia, gratitud de un nuevo día. Y recuerda que si hay calma al iniciar tu día, tendrás mejor respiración y mejor forma de pensar. Así es que vamos a hacer esto para los niños. Vamos a doblar nuestra pierna derecha, el talón llega al glúteo, hasta donde alcancen los niños. Recuerda que el yoga es comunicación con tu cuerpo y hasta donde tu cuerpo lo permite. Elevamos nuestro brazo izquierdo, inhalamos por tu nariz, exhala. Vámonos hacia el otro lado. Ahora voy a doblar mi pierna izquierda, mi talón está en el glúteo y elevo mi brazo derecho hacia arriba, inhalando y exhalo. Así lo vamos a hacer durante uno o dos minutos. Sé que antes de irse a la escuela, muchos a veces tienen el tiempo justo, pero no importa. Vale la pena que lo vayas incorporando a tu vida diaria para que tú vayas viendo la respuesta y la actitud de tu hijo en la escuela. La respiración es muy importante, inhalar y exhalar. Hazlo todos los días, es viernes el día de hoy, empieza este fin de semana a incorporarlo, sábado y domingo con tus hijos, para que el lunes tu hijo esté más familiarizado con esta dinámica. Practícalo y vas a ver los beneficios y la forma de pensar y actitud de tu hijo en todo su medio ambiente. Nos vemos la próxima semana, nos vamos a ir a un pequeño corte y continuamos con más aquí en Arriba Corazones. Vámonos a este corte en general. Adelante.